Te conocí en Japón, de lejos yo te vi Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir Caminaste hacia mí, yo te vi venir No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí Y aunque te vi, fortuna mía, estar contigo noche y día En lo bajo y en la cima, eres fuego y gasolina Eres tú la que se ríe sin parar Eres tú con quien me gusta dialogar Eres tú la primera que voy a amar Para bien o para mal, siempre estás, aquí estás Conocerte sin parar, ve a tu sonrisa al bailar En tu perfume, embriagar Ve el resto de mi vida contigo, besar nada más Te conocí en Japón, de lejos yo te vi Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir Caminaste hacia mí, yo te vi venir No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí, recen por mí ¿Por qué? ¿Por qué me vaya bien contigo? ¿Por qué? ¿Por qué se va bien este delito? ¿Por qué? ¿Por correr esta pista solito? ¿Por qué? ¿Por ponerme borracho contigo? Siempre contigo, nunca sin ti Dame una vida y ven a vivir Te conocí en Japón, de lejos yo te vi Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir Caminaste hacia mí, yo te vi venir No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.